Estamos a viernes, por ello, les recomendamos disfrutar de la Divina Comedia. ¡Tenemos que vayarnos! ¡Celar paso! ¡Ey! ¡Que con gracia pueden esconder tantos temientos! ¡Tantos dolores! ¡Nuestro calma! ¡Hacé de casa, Sebastián! ¡Estoy invitado! La Divina Comedia se presenta en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en la Avenida Andrés Bello. Prolongación Los Manolos en sus tres últimas funciones este viernes 25 y sábado 26 a las 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Recordemos que esta es la última función que se realizará en el teatro por disposición gubernamental.